Al parecer la inteligencia no es la mejor virtud de Maripili Rivera alias la Bataclana y lo decimos básicamente porque cuando ella dice una cosa no la fundamenta muy bien que digamos parece que el derrame cerebral le ha trastornado o le ha fallado el cerebro ella salió en un vídeo que vamos a pasar en un audio que vamos a pasar, el audio lo vamos a pasar, el vídeo no lo puedo pasar donde ella sale hablando lo que yo voy a tocar el día de hoy pero como esta no es muy inteligente que digamos la vamos a poner en su lugar y aquellas personas que pretendan amenazarme a raíz de una Bataclana pues déjeme decirle yo no le tengo miedo al demonio le voy a tener miedo a un bastardo que me viene a amenazar en el programa esperando que todos en casa estén super bien Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de los últimos acontecimientos a raíz de los programas que estoy haciendo de Maripili me han dicho ay te voy a pegar te voy a hacer esto y lo otro aquí allá ay quieren amenazar pues vayan a amenazar a Ángel de los Santos que él comienza a decir mierda y media de todo Puerto Rico insultándolos hasta decir basta y marginándolos y poniéndolos por debajo de México a mí no me vengan a jorobar por una Bataclana quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse accionando la campanita de esa manera te van a comenzar a llegar las notificaciones Maripili Rivera salió a defenderse a raíz de las cosas que se están comentando de ella en las plataformas digitales mira tu mayor virtud mi amor ya me di cuenta no es la inteligencia entonces en pocas palabras te estoy llamando bruta porque realmente eso es lo que eres entonces pues como yo aquí sigo mis convicciones en este programa primero no están mis intereses personales no 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 aquí primero están mis convicciones ella quería que yo la reinda de pleitesías obviamente lo hubiera hecho pero no me da la gana porque yo no voy a compartir a una mujer que se aprovecha de un pueblo yo no voy a compartir a una mujer que es una mala influencia para los niños yo no voy a avalar a una mujer que definitivamente no cambió y lo único que hace solamente es utilizar a sus amigos yo no voy a avalar dentro de este programa a una mujer que pues usa a sus amigos y usa a su público también así que por ese lado aquí no esperen eso de mí yo por eso digo primero están mis convicciones por encima de mis intereses personales si mis intereses personales hubieran estado por encima de mis convicciones entonces sería un molusco y aquí nosotros no somos eso definitivamente así que por ese lado los que se quieren quedar en el canal bienvenidos sean y los que no bueno que pena pues no pero yo estoy debatiendo y refutando a raíz de lo que dice Maripilli así que a partir de ahora vamos a comenzar a pasar los audios de lo que ella diga para que no digan que esto es invención mía y en uno de los programas que hice el día de ayer con respecto al tema de Clovis y de que él se iba a raíz de que Maripilli dijo que se iba el día lunes y al final se fue el domingo lo voy a pasar aquí también para tapar el hocico aquellos que se creen pendejos y que creen que yo aquí tengo que comenzar a decir lo que ellos quieren que diga aquí no mamacita aquí en el programa el productor del programa soy yo yo soy el que decido cuando, como y donde que saco, que no saco yo no sé los he nombrado productores algunos que pretenden serlo definitivamente creen su canal de Youtube y ahí salgan a hablar los que se le vengan aquí quien manda en este programa soy yo el hijo del rey que quede claro el día de ayer Maripilli Rivera quiso hacer una aclaración a todas las naciones del planeta Tierra a raíz de que a raíz que se está diciendo que ella cobró la entrada la comida los bocaditos y todo lo demás el día de su cumpleaños ella es aclaradora ahora ella es aclaradora tú crees que nosotros somos estúpidos tú crees que nosotros somos brutos mamacita el simple hecho que la gente te quiera no significa que se tenga que cegar a cada cosa que tú digas no seas bruta no todos nos vamos a dejar manipular por ti ya ganaste la casa ya te apoyamos ¿qué más quieres? ¿quiere más plata? dedícate a vivir bien porque te voy a hacer un programa con respecto a ese tema con respecto a tu casita mamacita ella nos dijo que cuando ella llegó escuchen lo que voy a decir que cuando ella llegó a la isla del encanto Puerto Rico después de salir de la casa ella dice en el audio que le voy a mostrar hicimos un evento gratis ¿tú hiciste el evento gratis? ¿tú hiciste el evento gratis? ¿tú agarraste de tu plata tu peculio para hacerlo gratis? ¿tú armaste todo el escenario? ¿o fue un complemento de cosas a raíz de lo que se vivió de la fiebre maripili? a ella le faltó decir dentro de lo que estaba diciendo que todo lo que nosotros vimos fue con dinero del pueblo con dinero de la municipalidad con dinero del peculio de los habitantes de los lugares donde se hicieron las series de actividades que se hicieron eso fue lo que te faltó decir sí dice ella que los cantantes por eso ella dice una cosa y después se les dice ¿no? ¡ay Dios mío está peor que el chaval! los cantantes dieron su voz para recibirla dentro de todo lo que nosotros vimos los cantantes se sumaron a la fiesta y pues era lógico por por lo que se dio por lo que se vio La fiebre Baripili, ¿no? Es como cuando hace un par de años atrás en las Olimpiadas de Seúl 88, Perú clasificó a la gran final y jugó con Rusia la medalla de oro en el voleibol. Cuando las chicas vinieron, obviamente había una fiesta, había una fiebre al estilo de Baripili y obviamente las municipalidades, el estado, los gobiernos regionales, las empresas, los cantantes se juntaron, se fueron al estadio nacional y en el estadio nacional le hicieron un recibimiento de unas divas del deporte. Es lo mismo que ha pasado contigo. Eso no significa que tú lo hayas organizado, mamacita. Eso no significa que hayas salido de tu peculio. Eso es una consecuencia de la fiebre que el pueblo de Puerto Rico vivió. Pero como esta, pues se quiere lavar la cara como sea, ella da a entender al principio del audio que vamos a escuchar en su ratito, que fue ella que lo hizo totalmente gratis. Pero después dice que no. Mejor cállate la boca. No tienes un representante que te diga qué cosa es lo que le tienes que decir al público para tratar de limpiarte tu imagen. Mejor silencio. Deja que el huracán se vaya bien lejos. Déjame decirte. Entonces, los representantes de ella ni siquiera saben dónde están parados. Porque nosotros le hemos visto a ella que, pues, juntarse con cada gentuza. Porque ella dice que los representantes organizaron que ellos solos. ¡Oh! Y ellos se ganaron una millonada, ¿no? O sea, todo el premio que tú recibiste en la Casa de los Famosos lo gastaron en tu recibimiento. Porque dice que tú lo hiciste gratis. ¿Tú lo hiciste gratis? Cuando dice uno, yo hice un recibimiento gratis, fue porque tú lo hiciste. Y esto se hizo solo cuando se arma un huracán de acuerdo a las circunstancias. Y las circunstancias eran de que la gente había generado una fiebre y todo se dio de manera natural. Pero no porque tú lo hayas organizado. Entonces, que tú te hayas sumado después, eso es otra cosa. Pero obviamente, pues, el público de Puerto Rico te hizo ganar casi medio millón de dólares. Nunca te olvides eso. Es tan manipuladora que primero da a entender que ella lo hizo. Y después dice que lo hizo ella juntamente con todo lo que yo acabo de mencionar. Y su equipo de trabajo. Es que obviamente tenía que tener algún nexo y alguna conexión contigo, ¿no? Ahora, Maripili dice que ella hace, si ella hace, muy al margen de lo que es su llegada a la ida de Encanto Puerto Rico. Si ella hace otras actividades. Escuchen bien lo que voy a decir. Porque esto es importante. Porque ella no sabe ni qué decir. Primero dice, si yo hago, si ella hace otras actividades en sitios privados, no es problema de ella si el Marriott o ellos cobran su entrada. No les puedo decir nada. Claro. Pero, si el Marriott quiere hacer un evento en la piscina, gran evento del Marriott piscina, 36 dólares. Tú no le puedes decir nada. Porque es una empresa privada. Y porque ellos dentro de esa empresa pueden hacer lo que se le venga en gana. Por supuesto que sí. Pero si tú eres una persona pública, tu marca de tu jeans es Maripili. Tu marca, tu nombre, no vale absolutamente nada. Pues entonces, ellos usaron tu nombre. Ellos usaron tu marca. Y tú no tienes nada que ver. Ella bien claro dice. Voy a volverlo a repetir para que el público lo entiende. Maripili dice que si hace ella otras actividades en sitios privados como el Marriott. Es problema de ellos si ellos cobran su entrada. ¿Cómo va a ser problema de ellos que ellos cobren una entrada de tu fiesta? Eso no es problema de ellos. Ese es un problema tuyo, querida. Porque están utilizando tu imagen. Porque están utilizando tu nombre. Y porque está en la plataforma de Google cuando han comenzado a cobrar los 36 dólares. O sea, ¿tú no sabías? Ay mamacita, no me digas. Cuéntale ese chiste a otra persona. Si tú entras a la etiquetera, encuentras la imagen de ella. O sea, cogieron tu imagen y tú estás tranquila como si no pasara nada. Pues déjame decirte. Si cogieron tu imagen y tú estás bien tranquila como si no hubiera pasado nada. Entonces comienza a demandar. Demanda al Marriott. Demanda a la etiquetera que vas a ganar un huevo de plata. Porque a ti te encanta la plata. Y de esa manera. ¿Ustedes creen que si ella entró, hizo su actividad en el Marriott y pusieron, ponieron su imagen y cobraron 36 dólares y 478 dólares por el buffet? O sea, ella no sabía. Ay, no te puedo creer. ¿A quién demonios le quieres comenzar a hacer creer eso? Entonces demanda a todo el mundo, incluido al promotor. Porque dentro de la página oficial de la etiquetera hay un promotor. Eso, lo que hizo el Marriott, lo hace con el consentimiento de tu equipo de trabajo. Así de fácil. Ella seguía hablando dentro del en vivo que vamos a pasar el día de hoy, que son unos minutos nada más. Y ella comienza a decir lo siguiente. Con eso ella termina prácticamente diciendo que hay gente que habla cosas que no son. ¿Quiénes son las personas que hablan cosas que no son? Yo. Yo aquí no soy. Ahí está la prueba en la etiquetera. Pueden entrar a la página oficial. Así que por ese lado, tú bendices el evento, querida. Juntamente con el barrio. Se sentaste a vender el evento allí. Entonces, no vengas a decir, en este caso yo no soy. Que hay personas que hablan cosas que no son. Me imagino que tú lo dirás por otra persona y no por mí. Seguramente tú lo dirás por tu amigo el payaso Cris. Que te dijo, que te dejó en ridículo cuando dijo que tú cobrabas por la cena o el barrio. Porque todo se hace por el barrio. Por ahí va toda la cosa. 478 dólares. Y lo único que tuvo que tragar solamente fueron frutas para tratar de llenar el hambre que tenía. Porque era capaz de comerte a ti. Algunos dicen, eh no, él hizo una bromita. Sí pues, entonces hizo una bromita. El bendito Cris. Yo pasé el audio aquí dentro de este programa. Entonces que ella, que no le gusta que la difame ni nada. Que agarre a esos abogados y que lo demande al payaso. Y que no ande con una persona así. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Bromitas. Ay, vayan a joder a su... A otro lado. Ay, que yo puedo con mi genio. Ustedes me conocen. Claro está, ¿no? Cuando uno hace una fiesta y es privada. Uno no la promociona. Uno se va y le dice al marrio. ¿Cuánto cuesta el salón principal con la piscina incluida? Cuesta 200 mil dólares. Ok. Yo la separo. Yo voy a traer la comida. Yo voy a traer los tragos. Yo voy a traer todo. Y son 100 invitados con tarjeta y todo. A la entrada a este local. Y a este recinto. Y punto. Se acabó. ¿Tú hiciste eso? Tú hiciste eso. Bataclana. Definitivamente. Y como no hiciste eso. Entonces mejor te ves callada. No digas nada. Porque lo que digas será usado en tu contra. Y obviamente aquí en este programa. Uy, nosotros tenemos material para usarlo en tu contra, mi amor. A raíz de todo lo que nos has mostrado. Esto no es una invención. Definitivamente yo soy un hombre inteligente y soy un hombre analítico. Y yo no necesito que una bataclana aquí me venga a pintar pajaritos para quererle solamente porque es ella. Yo la apoyé. Y esto es como el amor. Te enamoras. Primero viene el querer. De ahí viene el amar. Y de ahí viene el matrimonio. Aquí viene la ilusión. Primero la ilusión. La ilusión, el querer, el amar y el matrimonio. Aquí vino la ilusión y vino la decepción. Y cuando viene la decepción es cuando Rodolfo del Prado dice las cosas como son. Ya ganaste. Ya te apoyé. Ya terminó la casa. Escuchemos lo que tiene que decir la bataclana a raíz de tratar de querer defenderse. Vamos a parar el tono de la música porque aquí sí la tenemos que parar para que el público pueda escuchar lo que ella le tiene que decir a toda su isla del encanto Puerto Rico y América Latina. Escuchemos. Aclarar unas cositas. Miren mis amores. Cuando Maripili salió de reality. Cuando yo llegué a Puerto Rico yo hice un concierto. Ah, ella. Y una presentación de bienvenida gratis. La cual se hizo en Distrito Timóvil y entró un montón de gente que ustedes pudieron disfrutar. Ella la hizo. Joseph Fonseca. Ah, ok. La India, entre otros artistas que fueron Michael Stewart y ustedes pudieron disfrutar de esa bienvenida gratis. No se cobraron boleto, fue de agradecimiento. Esa bienvenida no la podías haber hecho si el público no hubiera estado de tu lado como lo estuvo. Ahí no solamente intervienes tú, interviene todo el mundo. Interviene Defensa Civil, interviene la municipalidad y la gente que va a ir al evento. O sea, no la hiciste tú. Tú la hiciste a consecuencia de toda la polémica que se generó contigo, de toda la fiebre Maripili. Que no supiste respetar al público al cobrarle la entrada a tu cumpleaños. Sigamos. Este Límite 21 también, en Ponce. Usted, yo hice todo esto para ustedes. Mi equipo de trabajo, esos artistas colaboraron con su tiempo y no se cobró nada. Entonces quiero que sepas que, y recordarle al público que está escribiendo cosas que no son, que si Maripili llegó a Puerto Rico e hizo una presentación gratis en la cual cantaron muchos prestigiosos cantantes que ustedes pudieron ver, pudimos disfrutar, estuvimos ahí. Ahora, otras actividades que ellos hagan en sitios privados, si ellos cobran su entrada, no le puedo decir nada porque ellos tienen derecho a cobrar su entrada. O sea que ellos usan tu imagen. Como a ellos se les ven en gana y trapean contigo el piso. O sea, tú no pagaste ese local, tú pagaste y encima usaron tu imagen. Tú pagaste el estadía en el Hotel Marriott y ellos encima usaron la etiquetera para usar tu imagen. Ah, ok, así funciona. Entendí. A lo mejor en esos sitios no podemos tener la cantidad de personas que tuvimos en la presentación mía, como en Distrito Tumobi, que es una... ¿Querías más? Ay, no seas pendeja. Un lugar muy grande, pero es bueno aclarar porque hay gente que habla cosas que no son. Y entonces agarrar unas cositas. Miren, mis amores. Hay gente que habla cosas que no son. Bueno, ese no soy yo, definitivamente. Para hacer un evento como este, donde la gente va y todo lo demás, ella tiene que haber metido su mano. No decimos que no, definitivamente. Pero tuvieron que haber metido la mano a otras personas más. ¿No? Porque hubo una fiebre allí. Una fiebre. Una fiebre maripil. Ella da a entender que el mario lo hizo todo solo. Y que ella, pues, solamente hizo el evento. Ay, Dios mío. Las mentiras. Mi querida bebita. Tiene patacordas.